16, 17 y 18 estamos cumpliendo un año de gestión y por eso el intendente ha propuesto de 40 plazas intervenir y distintos espacios también de la ciudad. Así que todo el personal de gabinete y todos los empleados municipales, todos estamos participando en esta jornada. Y bueno, el día 17 tenemos del área de economía social, tenemos un cierre que se estaría realizando en la cancha 4 de Italo Favale a partir de las 14 horas a las 20 estarían los emprendedores, tenemos una inscripción de 82 emprendedores de distintos rubros, gastronómicos, textiles, manualistas, así que esperamos a la comunidad que se acerquen y bueno, en realidad hemos hecho un balance del año en la cual hemos finalizado con distintas capacitaciones de gastronomía, lo que es panificación sin secreto, manipulación de alimento, distintos tipos de capacitaciones así que ha sido un balance bastante bueno, hemos finalizado con un padrón de 311 emprendedores y feriantes que bueno, eso nunca se había tenido en cuenta, cierto, y bueno, ahora vamos a trabajar para el 2017 tenemos un trabajo bastante amplio como para trabajar con estos emprendedores y poderle dar distintas herramientas que necesitan como para fortalecerlos. En la economía social también han fomentado el tema de las frutas y verduras, la venta, bueno, ¿cómo ha sido y cómo se ha desarrollado durante el año? Bien, ha sido muy buena lo que hemos tratado desde el área de economía social, poder llegar a la economía familiar, cierto, llegar a la mesa del vecino, entonces bueno, desde ahí hemos implementado esto de la verdura y frutas y también colaborando con los emprendedores locales y emprendedores que bueno, han colaborado, la gente está de Mendoza, en traer en productos de buena calidad y en buen precio para que el vecino pueda obtenerlos y llevar, ya digo, ayudar un poquito la economía de la casa.